Esa es la historia de una pareja que se amaba mucho Hasta que apareció el maldito gringo atrasador Mike Y lo reventé Te amo con la cabeza El corazón y con los pies Yo soy Joel Soy un chico fiel Y soy tan rico como la algarrobina y la miel Yo soy Joel y siempre uso gel Yo soy Joel y tengo bronceada la piel Yo soy Joel Yo soy Joel Yo soy Joel y siempre uso gel Yo soy Joel y tengo bronceada la piel Yo soy Joel Yo soy Joel No soy un pez Fernanda de la casa, te amo Maldito Mike